Sé que va en traslado, si puedes Ricardo, yo sé que tienes compromisos. Sé que va en traslado la senadora Antárez Vázquez a la torre, senadora de Morena por el estado de Guanajuato, pero le agradezco siempre su generosidad para este espacio y para esta audiencia. Senadora, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola querido Vicente, pues muy bien. Saludos a toda la banda de Sin Censura que nos ven en todo México y en Estados Unidos y en quién sé cuántas partes más. Eres bien famosísimo y Ricardo Sevilla, un gusto coincidir. Aquí anda Ricardo Sevilla también que ha estado publicando cosas importantes sobre Guanajuato. Creo que fue la semana pasada, ¿no, Ricardo? Los miles de millones invertidos, dizque en seguridad y no sé en qué bolsillos habrán quedado, pero bueno, ya lo platicaremos si te parece. Pero sé que traes un tema, senadora, y que es importante para la audiencia de Sin Censura la reforma a la ley de amparo que le ha puesto los pelos de punta a la oposición, senadora. No, pues es que ayer, fíjate Vicente, que hicimos dos reformas muy importantes. Una efectivamente a la ley de amparo y la otra a la ley de amnistía. Y no, se pusieron, andan desquiciados, desquiciados. Ya no es nada más la señora de los montajes, tu querida amiga la señora Tellez, sino Germán Martínez y Damián Cepeda y todo. Bueno, ya declaradamente en una telenovela se acabaron. Los reality shows ya no tienen nada de realidad, ya todo es ficción. Es una telenovela que, pues, escribieron ayer ya bien descaradamente, ¿no? Esto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué andan diciendo muchas mentiras? Fíjate, ayer estábamos todavía en la discusión, ni siquiera se había votado. Pero estábamos en la discusión de la reforma a la ley de amparo que tiene más de 140 artículos y nada más la modificación es a dos, a dos artículos. Los demás están intactos. Pues resulta que empezaron a circular ya por WhatsApp y en redes sociales un audio diciendo que ahora sí Morena había acabado con el amparo. O sea, ya nadie va a poder ampararse. Y aparte te van a quitar tu casa, ya vamos a estar ya no nomás como Venezuela, sino también como en El Salvador. Y además, bueno, una bola de cosas, bola de mentiras que circulan. Están muy desesperados. ¿Por qué, Vicente? ¿Cuál es la relevancia de esta reforma que hicimos en materia de amparo? Pues que un juez cualquiera no pueda amparar, mediante un amparo, pues prácticamente detener o derogar una ley. ¿Por qué? Porque ahora resulta que un juez cualquiera puede quitar de facto una ley que hacemos en el poder legislativo. Nosotros somos quienes hacemos las leyes o quienes las reformamos y resulta que un juez no necesita ser ministro de la corte, sino que cualquier juez, ya sea de un juzgado de distrito o incluso un magistrado, lo que sea, puede, mediante un amparo que le dé a alguien que se amparó, dígase cualquier Xochitl Gálvez o cualquier Kenia López Rabadán, dar un amparo para, pues en la práctica, derogar una ley. Entonces, o también parar una obra como le hicieron con el aeropuerto, con el Tren Maya, en fin, con una serie de cosas. Y eso no se puede. Hay procedimientos específicos, o sea, que también han usado los de la derecha para que la corte nos invalide leyes. Pero es muy importante que la gente sepa que es por eso. Cualquier ciudadano o ciudadana que quiera tramitar un amparo contra alguna acción que considere injusta va a poder seguir haciéndolo. Pero lo que no se puede es que a partir de la queja de una persona, una ley quede sin efectos. Entonces, de eso se trató. No, pues ya andan inventando un montón de cosas. Y después hicimos también ayer mismo una reforma a la ley de amnistía. ¿Por qué? Recordarán ustedes que hace algunos años, ya nosotros en el Senado, hicimos una ley de amnistía para poder liberar a gente que estaba injustamente presa. ¿Te acuerdas, Vicente? Pues cuánta gente hasta con 20 años en la cárcel y sin sentencia y que nunca nadie les pudo probar nada o que estaban injustamente retenidos de su libertad porque eran indígenas y nunca tuvieron un intérprete. No sabían ni por qué estaban en la cárcel, en fin, o mujeres, en fin, un montón de gente que estaba injustamente en la cárcel. Habíamos hecho esta ley. Se han ido liberando personas, afortunadamente, que no tenían por qué estar presas. Y por otro lado, que se pusieron reglas muy precisas en cuanto a quiénes podían ser sujetos de amnistía, no quienes hubieran cometido algún delito de sangre, por supuesto. O sea, alguien que haya asesinado o secuestrado, lo que sea, está muy clara la ley. Y la reforma que hicimos ayer es para aclarar, para casos emblemáticos, por ejemplo, la guerra sucia de hace más de 50 años en el caso del 68, o, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, en donde es necesario generar la amnistía para alguien que pueda aportar datos específicos, verificables y claros para esclarecer la verdad en estos casos de lesa humanidad que se cometieron por el Estado mexicano. Entonces, no, pues también ya sabrás la histeria loca. Ayer dijeron, por supuesto, que lo que queremos es liberar a los delincuentes, porque nosotros, ya sabes, AMLO, narcopresidente, y porque nosotros pactamos con criminales. La señora Tellez se descompuso toda, que también le fue como emperia, déjame decirte, porque ya le sacaron cartelones de que se busca por traidor a la patria. Pero, pues, hay ya puros insultos, como ya sabes que ese es su modus operandi. Y llegaron a decir incluso que lo que pasa es que ahora vamos a cobrar, ¿quién sabe qué mecanismo era vamos a cobrar para la campaña de Claudia? Porque ya ves que va re mal, ¿verdad? Dicen ellos. Ellos dicen que Xochitl va arriba, imagínate nada más cómo andarán norteados. Entonces, se pusieron todos descompuestos, pero la verdad es que es para eso. La amnistía tiene reglas muy claras en la propia ley que nosotros hicimos, y la modificación que hicimos fue, para casos emblemáticos como este, estos que mencioné, que pudiera usarse la amnistía para alguien que aporte realmente información que conduzca a la verdad. Entonces, pues, bueno, es muy importante, Vicente, que la gente sepa qué es lo que estamos votando. Yo sé que no les creen ya que están, aquellos no tienen ninguna creencia, pues, esto de que lo que estaban hablando hace un momentito, Ricardo, ¿no? O sea, la lista pluri de la derecha parece más bien la lista de los más buscados del crimen organizado. Está ahí Ricky Riquín Canallín, ya afortunadamente quitaron la cabeza de Vaca, pero pues... Pero, pero quedará... Marco Cortés, la señora Ateyes, traidora a la patria. O sea, pura gente finísima traen ahí en su lista pluri, ¿eh? Entonces, pues, la gente debe saber también que la lista pluri también llega con votos y que cada voto difuso, es decir, de los que están repartidos en todo el país, les aporta a su lista pluri para que lleguen esos delincuentes. Fíjate que yo me recuerdo, para también escuchar al maestro Ricardo Sevilla, la foto que se publicó de Xochitl Galvez en Estados Unidos con un prófugo de la justicia. Solitos, solitos se exhiben. A ver si la tiene por ahí, don David. No la publiqué yo, la publicaron ellos mismos. La tuvo que bajar y no sé si por vergüenza de uno o por no comprometer a la otra, pero esta es la fotografía que quedará para, pues, para estarla publicando cuantas veces sea necesario. Xochitl Galvez en Estados Unidos se toma foto con un prófugo de la justicia. No lo digo yo, así lo determinan también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ricardo Sevilla, seguimos con el diálogo con la senadora. A la senadora, porque le quiero recordar y darle un contexto y preguntarle, hacerle un par de preguntas nada más. Senadora, el gobierno de Diego Sinué, Rodríguez Vallejo, que también yo digo que está a la par de este personaje de cabeza de vaca, hizo una inversión histórica, usted lo sabe, en seguridad, y no han podido abatir esa violencia ni la criminalidad. Guanajuato, usted lo sabe, destinó más de 12 mil millones de pesos y los homicidios y los secuestros continúan ahí en ese estado que usted conoce perfectamente de la orden del día. Yo le pregunto, senadora, ¿por qué el gobierno de Diego Sinué en Guanajuato no ha podido reducir los altos niveles de violencia y criminalidad pese a esta inversión histórica que es sumamente aterradora en cuanto a su monto? Y por otro lado, ¿qué opina usted sobre el hecho de que a pesar de la inversión en seguridad, estos homicidios continúan siendo frecuentes, casi la moneda de uso corriente en ese estado? Bueno, pues bueno, es muy evidente, Ricardo, Vicente y todo el pueblo que nos escucha, que cuando se hacen grandes inversiones en materia de seguridad y la seguridad jamás llega, pues es que hay colusión, hay cuestiones allí de corrupción. La violencia, la inseguridad también tienen su origen en la corrupción. Eso es lo que nos ha sucedido en México. La corrupción llevó al desbordamiento de la violencia, pues nada más y nada menos, con la imposición de un presidente de la República que después se trató de legitimar vía una guerra supuesta contra el narco. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esto. El derroche en materia de seguridad en Guanajuato tiene una historia más larga que en el caso nada más de Diego Sinué. En el gobierno anterior se superinvirtió supuestamente en el programa escudo que nunca dio frutos, al contrario, en el sexenio de Miguel Márquez, que por cierto, ahora es candidato al Senado en Guanajuato por el PAN. Se desbordó la violencia fue cuando llegamos al primer lugar en homicidios dolosos en 2016, que desde entonces Guanajuato ha mantenido ese fabuloso liderazgo en materia de violencia. Entonces, ¿por qué no hay mejoría? Pues porque son cómplices, porque la causa son ellos. ¿Por qué Diego Sinué no ha logrado mejorar? Pues porque él no manda, él no es el que manda en Guanajuato. Y las cosas siguen desbordadas porque no hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno. ¿Por qué no hay coordinación? Porque no quieren que haya coordinación. ¿Quién manda, senadora? ¿Perdón? ¿Quién manda en Guanajuato? Pues hay una mafia allí que tiene que ver con una serie de complicidades, pero es muy claro que hay personas mucho más poderosas que el gobernador, por ejemplo, el fiscal, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública. Esos señores que llevan, este es el tercer sexenio, que están en los cargos que ostentan. Y evidentemente el de seguridad no ha rendido resultados, pero allí sigue y son, bueno, defendidos a ultranza. Oiga, senadora, qué importante esto que estaba mencionando, Ricardo, a lo que usted está dando respuesta. En Morelos yo seguía en un evento cerca de Chinameca, allá en Ayala, a la doctora Claudia Sheinbaum, junto a Margarita González Arabia, candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena, PT Verde y aliados locales. Y decía la doctora Claudia Sheinbaum, si no se resuelve lo del fiscal en Morelos, no se puede aspirar a una amplia transformación, a justicia. ¿Así están también en Guanajuato con ese fiscal? Mientras siga ese fiscal, los guanajuatenses no pueden aspirar a justicia. Pues sí, Vicente, pero además lo sabe el pueblo. Es un clamor popular. Yo supongo que en Morelos la cosa está por el estilo, pero la gente de Guanajuato en la calle lo comenta, toda la gente lo dice. Es decir, para las y los guanajuatenses no es ningún secreto esto y no es algo que sea una grillita local nada más electoral, sino tenemos años de escuchar esto en la calle, en los pueblos, en los diferentes municipios de Guanajuato. La gente sabe eso. Entonces, pues bueno, yo no sé a qué se atengan estas gentes. Mi querido Ricardo, antes de dejar seguir en su camino, Antares, ¿algún otro planteamiento, maestro? Sí, yo tengo muchos planteamientos, pero yo sé que la senadora va en camino y quiero solamente hacerle otro, otro cuestionamiento, porque el pasado 6 de abril también lo presentamos en redes sociales y aquí en Cienciasura, en plena veda electoral, el senador Antares, y horas antes de arrancar el primer debate presidencial, el gobierno de Diego Sinue eligió distribuir estas tarjetas en el apoyo a las mujeres grandeza y yo le pregunto a usted, ¿cree que la distribución de estas tarjetas durante la veda electoral está afectando esa imparcialidad que se supone debería de existir en las elecciones en Guanajuato? ¿Qué medidas pudiera estar tomando o debería de tomar allá el gobierno de Diego Sinue para que esto no se desbordara? Porque todo parece indicar que sí quieren comprar votos, pero yo le pregunto a usted porque conoce perfectamente ese estado. Pues, Ricardo, el tema es que ellos se blindaron. Ya hace algunos años reformaron la ley electoral del estado de Guanajuato y está permitido siempre y cuando ellos establezcan esos programas antes del proceso electoral. Entonces, pues, ellos están repartiendo y aumentaron, tremendamente multiplicaron el recurso empleado en las tarjetas rosas famosas que en Guanajuato se distribuyen. Habían anunciado el año pasado, más o menos para estas fechas, que eran para 300 mil mujeres. Y resulta que, pues, ya lo han ido aumentando. Y lo están haciendo efectivamente ahora, pero no violan la ley. Ya ves que ellos son bien respetuosos de la ley, ¿no? Al menos la ley electoral local. Sin embargo, pues, la autoridad mora queda. Por ejemplo, el presidente de la República, lo ves en los apoyos, los programas sociales del gobierno de México, se anticipa, se da recursos, se adelantan dos bimestres, y después de la elección se repartirán lo que falta para no estar en el proceso electoral repartiendo apoyos sociales. Eso es lo que en un gobierno decente ocurre. Ellos son indecentes. ¿Que quieren comprar votos? Por supuesto que quieren comprar votos. ¿Que eso viola la equidad en la contienda? Por supuesto que la violan. Pero no estoy tan segura ya, Ricardo, de si les va a funcionar del voto, porque la gente está muy consciente. He escuchado a muchas mujeres que dicen, ahora sí lo que se ha repetido por allí desde hace ya algún tiempo que el presidente de México puso de moda, ¿no? Ahora sí que agarren lo que les den, pero toma tu voto, ¿verdad? Vamos a ver a la hora de la hora. Entonces, pues, vamos a ver cómo responden las mujeres guanajuatenses, porque además siempre se ha anunciado, lamentada tarjeta rosa, tiene fecha de caducidad. Ella pone ahí en su publicidad que es para todas, no, no es para todas. Todas serían más del, pues, no sé, más de tres millones de mujeres que somos, son cerca de tres millones de mujeres guanajuatenses que vivimos en el estado. No es para todas. Y hay de esas más o menos un millón y medio que son mujeres pobres. Ni siquiera es para todas ellas. Entonces hay que dimensionarlo. Y aparte, dura un tiempo, son unos meses nada más lo que les van a dar. Y si el día que les cae el dinero no lo sacan, se les quita. Y una serie de condicionantes. Entonces, pues, la gente ve un contraste entre los programas sociales que sí son universales, que sí les llegan a todos y que no se los quita nadie, a los programas sociales que son de un ratito. Entonces, yo creo que el impacto va a ser menor del que ellos creen. Antares, para cerrar, déjeme regresar al tema de la ley de amnistía, la reforma. Porque hay de payasos a payasos en el Senado. No, senadora, no voy a raspar muebles para que luego no vaya a salir Lili Telles o Kenia López Rabadán. Ah, ya dije nombres, yo pensé. Bueno, en fin, hay de personajes a personajes en el Senado, Antares. Pero uno que se ha ganado la peluca y los zapatotes y hasta la nariz es Emilio Álvarez y Casa, el que se decía sin partido y que de pronto ya brincó a la bancada del PRD. Y fíjate lo que publica, senadora. Yo creo que tienes con qué responderle. Si López Obrador traicionó a las víctimas y se ha sometido al Ejército, entonces, ¿a quién quiere beneficiar con su ley de amnistía? ¿A quienes viven en Badiraguato? ¿A el Mencho? ¿A quién? ¿A las víctimas? No. No se puede vivir con la mentira y la verdad. López Obrador optó por la impunidad y el encubrimiento. Fíjate, nada más, cómo ofende a todos en Badiraguato este imbécil. Y le mando un saludo a toda nuestra gente, a nuestros hermanos de Sinaloa, porque no se merecen esta estigmatización indefinida desde estos personajes. ¿Qué dices de estas estupideces que publica Emilio Álvarez y Casa? Pues efectivamente, Vicente, ¿qué puedes esperar del famoso derecho humanero? Casa, que se siente dueño de esa causa que en realidad manipula el uso de las víctimas cuanto quiere. Efectivamente, como tú dices, es un país, es presentable. Efectivamente, es un país independiente nunca. Llegó por el PAN, ahora es del PRD. Igual que Germán Martínez, porque ahora es representante del PAN en el INE. Entonces digo, ah, pero ellos son del grupo plural según ellos y una serie de tonterías. Son gente impresentable. Pero la gente los conoce ya. Ahora, si Andrés Manuel quisiera sacar a los narcotraficantes, pues le haría como le hacían ellos. ¿Cuántas veces escaparon al Chapo? ¿Cuántas veces, Vicente? ¿Quién lo escapó para empezar? Fox lo escapó. ¿Cuántas veces? Entonces, que no inventen. La gente sabe. Y además hay reglas precisas para la amnistía. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Ya les estoy diciendo para crímenes de sangre y una serie de cosas. No es así. Hay reglas muy precisas y tiene que ser alguien que aporte información verificable, que sí conduzca a la verdad. Y yo creo que pronto vamos a saber la efectividad de esta reforma que estamos haciendo. Te mando un abrazo, senadora. Ahora que llegues con bien a donde vayas y estamos en contacto porque seguramente reaccionará Lili Tellez después de que la dejaran en ridículo algunas de tus colegas de Morena ayer cuando hacía uso de la palabra. Ahora, el que se lleva se aguanta, ¿no? Pues sí, hace exactamente lo mismo ella. Pues ahora se le aplicó. Pues qué bueno. Y además hay más gente que no la quiere que la que la quiere. Entonces, pues bueno, yo le digo a la gente, por quién votan su voto socioso, hay que hacer uso muy concienzudo de ese derecho que tenemos todas y todos. Porque a quién vamos a llevar al Senado y a la Cámara de Diputados. Mucho ojo, ¿eh? Y pues muchas gracias, Vicente. Un gran saludo también para Ricardo Sevilla y para todas y todos los que nos ven en todas partes. Antares Vázala en Twitter, arroba Antares Vázala de Vázquez a la torre para que la busquen hasta en TikTok a la senadora. Te mando un abrazo, Antares. Gracias. Cuídate. Gracias, senadora. Un abrazo. Oye, Ricardo.